Miren el taginaste este, este yo creo que nunca lo he grabado, nunca. El taginaste, ahora casi no me sale, es un frío aquí de cojones, y eso es casi solito ahora. Miren, esos son codesos, que es una plantilla que he grabado mucho, miren, miren, está aquí a punto de florecer, si no me equivoco está el penachillo de flor, que sí, sí tiene pinta, no sé qué taginaste podría ser, es el que tienen en el título, ¿vale? Que este es otro vídeo que no voy a editar, y lo tendría que grabar horizontal, ¿vale? Podría hacerlo, es un sonchu, lo podría hacer estas plantas, no sé cuál es, voy a sacarle una foto, a usar la aplicación esa de Planet, y a ver cuál puede ser, pero no sé cuál es, no me recuerdo. Es que el tema que cuando grabo vídeos horizontales con el móvil, después los subo, y se ve chico, se ve mal, ¿sabes? porque me han enviado algún mensaje de gente que ve los vídeos, y como que se ve mal, yo, mira, lo grabé un vertical, que por grabar un par de vídeos así, tampoco pasa nada, y como son vídeos cortitos, ¿sabes, gente? y al final es más de lo mismo, eso es cañadeja, a ver, si sale savia blanca, esto es hinojo, no, sí, hinojo, hinojo y no sale la savia, ¿vale? Esto es colleja, estas de aquí, tipo de colleja de esos, tipo no, una colleja, una colleja, como hay que darle a par de uno, y a mí también, la familia, mira el cojo de esos, que bonito, increíble, eh, las vistas, mira el pino ese, el señor pino, si ya tiene su edad ya, que bueno, un pino cuanto más deforme es, más edad tiene, como nosotros, cuanto más arrugas tenemos, ¿no? Cuanto más piejillos somos, más deformes somos, pues, los árboles igual, las plantas, en el chivo, una viborina, que bonita, bueno, este vídeo cortito, quería grabar el taginaste, tengo que ir para allá, Dios, pero hay unos pinos aquí, guapos, guapos, que locura, bueno, vamos, voy a grabar, y mira, mira la flor aquí de, de la colleja, que bonita, eh, como globo, la gramínea, mira, tiene pinta de que esa es la vena loca, pero no lo sé, la gramínea, la verdad que se confunden mucho, la tirus por aquí, las caléndulas también, estoy viendo una colmena, creo, ah, no, muy importante, mirad las calinas aquí, una calina, qué guapa, con eso, esta no me acuerdo, esta no me acuerdo, y la tuve buscando estos días, le saqué un par de fotos, y la foto después la meto en una carpeta, a ver si más a la larga, cuelgo el pdf en algún lado, o el archivo, sabe, para que lo usen, quien quiera saber si, como tener una guía, aunque ya con todas las que hay, pero bueno, tenemos fotitos, ay, miren, Dios, qué guapo, un tagazaste, yeah, Dios, guapísimo, Dios, qué bonito, ay, me hubiera gustado que viniera mi hermano, me fui a verlo antes, a ver, no le cuadraba venir, miren, miren, Dios, tagazaste, señor, tagazaste, joder, miren, miren los pimpodillas de flor, chamecitizu, chamecitizu, algo así, yo también, pronunciando soy un poco, bueno, estas son tederas, vale, plantitas, para las cabras, para que produzcan más leche, bueno, cualquier planta al final, pero la tederas bastante buena, estas son cistus, estos sí, si no me equivoco son cistus, un tipo de cistus, cistus, sí, una flor blanca, o rosa puede ser, bueno, el que sepa que lo ponga ahí en los comentarios, miren la línea ahí, Dios, qué guapo, miren, esto es un tipo de lotus, 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 una leguminosa, Dios, increíble, gente, hay que cuidar la naturaleza, y entenderla, al final, nosotros somos la naturaleza también, y nos encerramos en las ciudades, y en los caprichos, y en las pijerías bobas a veces, yo soy el primer, pero esto es súper importante, te olvidas de todo de aquí, esto es lo bueno, estoy haciendo el vídeo un poco largo de grabar en horizontal, pero es lo que les digo, como no, no sé por qué se sube mal, ¿sabes?, porque es que después yo lo puedo ver bien, o a lo mejor esas dos o tres personas que me lo han dicho, será que el móvil, o el modo en que lo tengan, no sé, qué bueno, estos días grabaré con la cámara, que es lo ideal, ¿sabes?, para poner los nombres en la pantalla, a ver si veo algún tipo de micromerio por ahí, los nombres en la pantalla, fotos, no, musiquita también, así en alguna parte, y también al final de cada vídeo me gusta poner el mensajillo ese de regalo a un árbol, ¿sabes?, que eso está bien, el lotus, florecillo, florecillo amarillo, qué guapo, me encanta, a ver, para abajo, las vistillas, las vistotas, increíble, ahora estoy en medio de un cortafuegos, ¿vale?, también porque está esta línea de aquí, los brinzalillos, el pino, el pinito canario, los cistus, lotus, más de lo mismo, voy a caminar un rato para arriba y, y nada, si veo algo, lo grabo, pero seguramente sea la misma especie que he estado viendo ahora, alguna que he grabado, me encanta, y el olor que hay aquí, ¿saben?, el olor a, a pino, a resina, a humedad, súper rico. No, voy a dejar el vídeo aquí. Miren gente, si no lo grabo y lo subía, que sea más de lo mismo, me da igual, una falla aquí, en un pinar, acuérdense que el fallo de Bresal y los pinares se suelen relacionar mucho, ¿saben lo que les digo?, conviven muy bien esas especies, al igual que la aurisilva también, un pinar también puede verlo mezclado con la aurisilva. Debajo de los pinos, ¿saben?, ver, ver alguna especie que otra. Por ejemplo eso, ¿no?, la falla y el Bresal, pues, entran en esa comunidad, la aurisilva, el monte verde. Estoy flipando. Si es verdad que ahora estoy bajo una línea, que es cortafuegos, ¿no?, que van a entrar un montón de pinos y tal, pero yo, increíble, increíble. Es súper importante plantar árboles, tío, ¿ok?, lo que digo siempre, no me voy a cansar. Me encanta. A mí me viene la luna para allá. Qué bonito. Mira, lo que hace frío, ¿eh? Miren, me viene otra falla ahí. Qué bueno. Arranco de eso. Miren, por aquí. Hay más fallas, ¿se fijan? Increíble. Fallas con pinos y con eso. Miren. Miren. Miren, qué guapa, ¿eh? Qué pasada. Miren. Miren, mescríbete. Gracias.